Se echan falta de Gareth Day. Está esperando Iker Casillas ya, el capitán del Málaga, para el sorteo inicial. Junto a ellos el colegiado del partido, colegiado vasco Vicandi Garrido, uno de los jóvenes árbitros que están haciendo las cosas bien y que son el futuro del arbitraje español y al que le deseamos la mejor de las suertes. Trae un amigo a Canal Plus, con Amigos Plus, si os lleváis Canal Plus Liga gratis, descárgatela ya en App Store o Google Play. ...Candy Garrido que buscan ya su ubicación, prácticamente todo preparado y como suele ocurrir en estos casos, basta decir que un equipo está a un lado y a otro para que automáticamente cambien y se va a hacer un partido. Arranque este partido, el Real Madrid que intenta seguir su trayectoria en lo que se refiere a victorias, el Málaga que quiere seguir también otra vez. Ante clubes muy poderosos, lo hizo ante el FC Barcelona y a eso aspira también hoy Javi Gracia. El partido que va a comenzar, el Málaga va a poner la pelota en juego. Vicandi Garrido que echa esa miradita de rigor hacia los laterales del campo para confirmar que todo está bien. La última mirada es ya para el cronómetro y ahora sí puede comenzar el partido dentro de esta décimo tercera jornada de competición. Afortunadamente, Roberto Rodríguez, buenas noches de nuevo. La lluvia va a ser protagonista, pero de una forma muy tímida. Aquí no hablamos de tromba de agua, esto no es la piscina en la que se ha transformado el Powerade Stadium, el fútbol no se va a ver perjudicado. Aquí por Málaga la verdad es que el temporal potente llegó el jueves, ha ido aflojando conforme se ha acercado el fin de semana. Ha tocado Santa Cruz y el cabezazo con intención para la llegada por detrás de Samuel se adelantó Casillas. El campo va a estar rápido porque lleva lloviendo toda la tarde, pero ahora mismo seguro ha comenzado el partido. La lluvia es tremendamente fina y no debería suponer ningún problema. Falta de Sergi Dardera sacando rápido el Real Madrid, tanto que no lo hizo desde el sitio correcto. Un instante, un vistazo. El Málaga quiere ritmo. Sí, el Málaga quiere ritmo. Vemos cómo ahí vemos la posición de Duda, ¿no? Mucho más en el medio, pero sí en la posición más adelantada, que los dos medios centros tratando de tapar, yo creo que tratando de tapar la posible salida de balón para que no tenga tanta posibilidad de jugar la limpia. Y ahí vemos cómo Duda ocupa esa posición. Pero realmente le va a querer imponer ritmo y necesita imponerle ritmo. Juega la pelota el Real Madrid, lo hace Marcelo. Marcelo intentando profundizar por el lado izquierdo. Se ha ido con él para taparle, Samuel. Benzema. Benzema que busca retrasar la pelota. Sergio Ramos, apertura dirigida a Dani Carvajal, que controla con la diestra. Carvajal quiere salir del regate ante Boca. Le costó hacerlo. Consigue combinar con Gareth Bale. Dispara Bale. Mételos, las monos. Carlos Cabini. La pelota sale hacia el lado derecho. Quería llevarse el balón James Rodríguez al suelo el colombiano sin que hubiera falta. Roque Santacruz. Cabecía Santacruz y Candy Garrido, que indica falta. Santacruz, que con el brazo golpea al jugador del Real Madrid. El colegiado que ya estaba encima de la jugada. Sergio Ramos, que se ha llevado ahí el impacto en la pelea con el Guaraní. Solo dos muy físicos, muy duros. Vicando y Garrido, que ha indicado la falta. No ha amonestado. Y el Real Madrid, que ha tardado muy poquito en buscar su primer disparo entre los tres palos con ese zurdazo de Gareth Bale. Ramos. Ramos hacia Marcelo. Ya se acercaba a esa banda izquierda James, pero también fue a buscar la pelota Karim Benzema. Abre Toni Kroos. Ahora muy atento Samu Castillejo, que también vemos que va a estar muy pendiente de cuando le toque replegarse al Málaga. Echarle una mano al lateral, echarle una mano a Boca. Sí, la intención del Málaga es hacer dos líneas de cuatro y los dos en el medio. Acá lo vemos como Santacruz y Duda ocupan esas posiciones más adelantadas para la posible intervención de Kroos o de Disco. Cristiano no consigue salir del dribbling, pierde la pelota, recupera el Málaga, que está muy replegado y le cuesta salir a la contra. Lo intenta, aunque ahí ha habido una falta de entendimiento. Se cruzaba Darder, también Duda. Por delante estaba Roque Santacruz y la pelota al final se fue hacia el lateral. Disco, malagueño, de arroyo de la miel, creado en el Málaga, o madurado en el Málaga. Porque no hay que olvidar que Disco también pisó otros terrenos, pero al final, donde ha triunfado ha sido en el Real Madrid. Karim Benzema orienta con el pecho a Benzema. Muy encima, saca de esquina, no, da puerta. Está protestando Gareth Bale y Karim Benzema. Los dos también estaban seguros de que debería ser córner cuando en línea no ha dudado en ningún instante a la hora de señalar que saque de puerta. Ya mi gracia. El técnico Navarro del Málaga, viendo cómo su equipo está haciéndolo casi todo bien en estas trece jornadas que llevamos de competición. Ahora aparecerá una competición más, aparecerá la Copa. Hay veces, Gustavo, que para algunos equipos es un aliciente, para otros es un despiste. Vamos a ver cómo la asimila también el Málaga. El balón lo recoge Samu Castillejo. Bonito regate, pisando centro con la zurda. Camisazo lanzándose en plancha de Sergio Ramos para despejar. Wellington y Samu Castillejo. Descarado como nadie. ¿Cuánto vale el descaro en el fútbol? Si te dan la oportunidad, te tienes que comer el mundo. No, y aparte es lo que está tratando hacer Samu Castillejo. Ahí lo veíamos, la calidad que tiene, cómo encara el uno contra uno. Lo valiente que es el desparpajo que tiene, y tiene que buscarlo mucho el Málaga por esta banda. Serdi Tarder, duda, el balón del Luso para Wellington. Wellington, tocando en corto, apoyándose en recio. Recuerden, quienes no están, Juan Bian, Rabat y Camacho. No son tres cualquiera, ha recuperado el Real Madrid. Corre Cristiano, le acompaña a Hammer, va a recibir el colombiano ya. Con poco ángulo, saca el disparo, y Nestremis apareció para salvar los muebles. Una acción que era clara, de gol para el Real Madrid. Rosales tocando, mandando el balón a saque de esquina. Lo hace muy bien Rosales, sabiendo que por ahí si sigue corriendo no llega, lo que hace es tirarse al piso ahí. El córner para el Real Madrid, superado ya el minuto 5 en la pelota al área. Karim Benzema, cabezazo alto. Está acabando todas las jugadas el Real Madrid. Sí, aparte de esa pérdida, como veíamos de Darder, es muy peligrosa, porque a la contra ahí es rapidísimo. Las transiciones las hace muy rápidas, lo conocemos, cómo termina realizando ese contraataque al Real Madrid. Ahí tiene que tener mucha precisión el Mala y no perder ese tipo de balones. Sacó Carvajal, Kroos e Isco. Pepe. Ramos. Ramos busca la conexión con Marcelo. James y Cristiano. De nuevo el 10 del Real Madrid. Marcelo. Marcelo que descansó en el partido de Liga de Campeones. También lo hizo Dani Carvajal. Llegaron contrao. Y Álvaro Arbeloa en los laterales. También entró Rafael Varane en esa saga. Pero iba a ser muy importante las ayudas de los extremos, tanto de Samu como de Castillejo. Tratar de ayudar tanto a Boca como a Rosales va a ser importante, para que no lo hagan en dos contra uno por las bandas, ni por la derecha ni por la izquierda. Por eso decíamos que van a ser muy importantes esas ayudas, ser solidario en faceta defensiva, para que después a la contra pueda seguir rápido. Rosales y Sergio Sánchez. Wellington se abre para darle ahí una buena opción de pase, para sacar el balón. Prefiere jugar con Carlos Cameni. Juega Cameni hacia Santa Cruz. Con el pecho le pone la pelota de cara a Sergi Darder. Samu con Rosales. El venezolano ha visto el movimiento arriba de Castillejo. Castillejo que ha desequilibrado en el salto a Pepe. Quiso sorprender ahora olvidándose de la banda. Samu Castillejo metiéndose como un segunda punta. Con Roque Santa Cruz acabó cometiendo falta. Isco y Ramos. Marcelo. De momento dándole más protagonismo el Real Madrid a la banda izquierda, por donde ahora corre Cristiano Ronaldo. Le deja la pierna a Rosales. Falta. Vicandi Garrido que de momento está contemporizando, está indicando las faltas sin más, sin recurrir a las amonestaciones. Sí, pero interesante y por el momento bien planteado por Javi Gracia la posición tanto de Santa Cruz como de Duda. adelantando la posición Duda, utilizando al lado de Santa Cruz, tapando sobre todo la salida limpia, tanto de cross como de disco. Salió dolorido de esa acción Cristiano Ronaldo. Falta en la que James es el lanzador para el Real Madrid. Viene el equipo de Ancelotti en el área. Cuatro hombres, dos esperando en la frontal. James. No lo indicó hacia el asistente en el cabezazo de Sergio Ramos. Acción que habrá que ver. No levantó la banderola el auxiliar de Vicandi Garrido. Isco. Buena presión de Duda provocó el error de Isco. Se lleva la pelota Recio. Juega desde la banda Duda o quería hacerlo con Boca, pero taponó ese carril Isco. Saque de banda. Ahí veíamos. Milay. Se quedan hasta cuatro futbolistas del Real Madrid fuera de juego. Muy alto el desplazamiento de pelota que iba dirigido a Rosales. James, Marcelo. No sé si el primer análisis Roberto Rodríguez de cómo están viviendo estos primeros minutos de partido los dos técnicos nos sirve para ver cuál de ellos lo está valorando de mejor manera, lo que está haciendo su equipo. Carlo Ancelotti está manteniendo esa actitud expectante. Quizás que le hemos visto en muchos partidos. Sentado en el banquillo acompañando por Fernando Hierro y Paul Clement. Mientras que Javi Gracia sí que está desgañitándose desde el área técnica dando órdenes a los suyos. Buena pelota de Duda ha visto la llegada de Samu por el lado contrario. Samu que terminó desplazando a Sergio Ramos. Casillas que alcanzó finalmente la pelota. El partido no tiene tregua. Isco. Hay mucha tensión en el Málaga por mantener esas ayudas de las que nos hablaba anteriormente Gustavo López por buscar una solidaridad máxima. Wellington ahora expeditivo. No le dejó ahí bajar la pelota a Gareth Bale. Se acerca Toni Kroos para ser quien lance desde la esquina. Diez minutos. Cero a cero. Córdoba a favor del Real Madrid. Es Kroos quien mete la pelota en el área. El balón de Kroos le cae la pelota. Pepe dispara. Pepe había caído antes al suelo. Cristiano que reclama penalti. Sigue despejar finalmente Rosales. Cristiano hizo una cosa rara porque parecía que se iba a levantar del suelo y se quedó clavado. Había chocado con Sergio Sánchez que se duele de la boca. Aquí veíamos el forcejeo. Cristiano que sigue haciendo espaviento reclamándole al colegiado la acción anterior. Y hay un primer enganchón de la camiseta. Un enganchón que se mantiene. Un agarrón dentro del área. Un penalti que no ha visto Bicandi. Garrido. Recio. Wellington. Boca. Sale la pelota por la banda. Ahí vemos de nuevo la caída de Cristiano. En la acción con Sergio Sánchez. Tenía enganchado al futbolista portugués. Que no lo podía dejar claro de una forma más gráfica. Juega Marcelo. Lo hace con James Rodríguez. Este de nuevo con Marcelo. El Real Madrid lleva el control. Pero es cierto que todavía no ha conseguido llegar con una extrema claridad. Ahora sí tiene esa posibilidad. El balón de Bale. El remate de Cristiano. La que ha sacado Carlos Kameni. Remate a tres metros de la portería de Cristiano Ronaldo. Y Carlos Kameni se ha hecho enorme debajo de los palos. Hay dos acciones magníficas. Primero el control de Bale. Es el centro que viene de la banda. La controla y la deja muerta. Y después la parada de Kameni. Francamente perfecta. Hace todo bien. Adivina la punta donde puede tirar. Y después saca una mano perfecta. Vemos la oportunidad del Real Madrid. El remate de Cristiano. La intervención de Kameni. Se le va la pelota. Al Samu Castillejo. Que no deja de intentar cosas. Algunas quizá demasiado arriesgadas. O demasiado complicadas. Pero insisto en que es un jugador al que la responsabilidad pesarle no le pesa. Duda. Duda que aguanta la pelota ante Pepe. Que ahí salió de su posición. Continúa Duda que al final pudo tener una mínima dosis de tranquilidad para apoyarse en Samu Castillejo. Este juega con Boca. Hoy titular. Se ha quedado en el banquillo Vítorio Mantunes. Serdi Darder. Con Wellington. Wellington que cobraba alguna factura esta semana. Decía. Bueno. Algunos dijeron de mí que era un central de segunda. Pero ya llevo un montón de años en primera división. Cabezazo. Que saca Casillas. Como se le va a Santa Cruz. Casillas mete la mano. Manda el balón a la córner. Buen testarazo. El delantero del Málaga. Lo hizo bien el Málaga en esta jugada. ¿Por qué? Porque tuvo paciencia. Porque elaboró la jugada. Intentó buscar esos pasillos donde pueda crearle problemas. Movió bien el balón y después terminó rematando Santa Cruz. Un jugador que dentro del área se mueve muy bien. Y que de cabeza va muy pero muy bien también. Le gana la partida a Sergio Ramos. El testarazo que iba muy centrado. Casillas que no se confió. Y que desvió finalmente a saque de esquina. Trece de partido. Se llevó el susto el Málaga. Pero ha respondido con esa oportunidad de Roque Santa Cruz. El córner para lo de Javi Grancia. Se lanzará cuando Vicanti Garrido explique algo que estoy seguro que ninguno de los futbolistas del área sabía. Que no se puede agarrar en el área. Que no se puede empujar en el área. Y que si él lo vea indicar falta en una dirección u otra. Ahora sí. Se va a producir el lanzamiento desde la esquina. Duda cerrando en el primer palo. Quería rematar Sergio Sánchez. Despejó Cristiano. Qué difícil son esos balones al primer palo. Se acumula mucha gente. El portero no puede salir. Y cualquier segunda jugada ahí puede ser muy peligrosa. Hizo mucho hincapié Javi Gracia en esta semana con este tipo de jugadas. Las quiere aprovechar muchísimo. Pepe que ahí se agachó. Quizá no midió bien. Lo cierto es que la pelota es para Samu Castillejo. Samu. Centro de Samu. Controla Duda. Duda que ya cuando quería armar la pierna vio que Sergio Ramos se le había anticipado. James Rodríguez. James que espera a que alguien se ofrezca. Lo hizo Kroos y ya con Marcelo por delante. Tiene mucho espacio. Ahí vuelve Samu porque sabe que tiene que ayudarle a Rosales. James Rodríguez. Bale se ha ido a la izquierda. En la derecha está Cristiano. Difícil. Hay que controlar a Benzema. El cabezazo de Rosales para Samu. Serdi Darder. Duda. Duda con Roque Santa Cruz. Samu ya esperando la pelota pero no le vio a su compañero. Duda que juega con Recio. Este abre para Boca. Hace el campo muy grande el Málaga y aprovecha los espacios. Centro de Boca. Llega Samu solo por el lado contrario pero no va a llegar. Qué bien sacó la pelota de la presión el Málaga. Qué bien sacó la pelota. Cómo la movió de una zona a la otra buscando los espacios. Las mejores opciones que pueda tener en ataque. Lo hizo otra vez muy bien el Málaga que cuando tiene el balón lo maneja con mucho criterio. Casillas que ahora se ve casi obligado a sacar el largo porque ha dejado al equipo muy arriba. Ahora es Cavi Gracia. Golpea el portero del Real Madrid. Sergio Sánchez. Cabezazo del central. Será para otro Sergio. Para Sergio Ramos. Interesante primer cuarto de hora de partido. Ya han tenido ocasiones los dos equipos. Falta sobre James Rodríguez de Roque Santa Cruz. Igual Cros con Isco. Dani Calabajal. Insisto que la banda derecha del Real Madrid de momento bastante más gris que la izquierda. Donde está entre Cristiano, Marcelo e incluso James que bascula hacia ahí. Es por donde más está circulando la pelota el equipo de Carlo Ancelotti. Ramos. Cambia ahora el libreto metiendo para Bale que está fuera de juego. Ha jugado el Málaga. Recio. Muy largo para Duda. El Málaga que también tiene que saber equilibrar en según qué momento. No puede vivir en una efervescencia permanente. De lo contrario se le va a hacer el partido muy largo. Sí, efectivamente. Tiene que manejar el balón, no apresurarse. Manejarlo como lo está haciendo en muchas jugadas con mucho criterio. Teniendo paciencia, buscando la mejor opción. En momentos le sale. Cuando se apura es cuando comete errores el Málaga. James Rodríguez. Toni Kroos. James. James que ahí ha arriesgado y le ha salido bien porque falló. Samu Castillejo. Se lleva la pelota. Carvajal. Boca. Carvajal se echa encima de Wellington. Eso hace que el balón salga rebotado a la frontal. Kroos. James. Le pone el balón de cara a Isco. Primera vez que se aventura en ataque. Isco abre para Marcelo. El Real Madrid con mucha gente en el AVE. A centro de Marcelo. Sale Takabe. Bale. Fuera de juego. De nuevo fuera de juego. Pero en ese tipo de acciones, en las acciones más físicas Bale se está imponiendo en todas. Sí, es un jugador corpulento, es un jugador que físicamente también saca provecho de lo que requiere el partido en estos momentos, pero no está apareciendo mucho, ¿no? No está teniendo participación, no está teniendo influencia en el juego de ataque del Real Madrid. Va a sacar desde su área el Málaga, lo va a hacer Carlos Cameni. Pepe y Santa Cruz. Samo Castillejo quiso tirar un sombrero, pero le sale muy alto. Bale no se lleva la pelota, tampoco Isco si lo hace Duda. Duda juega con Boca. Bueno el recorte, rápido. Duda Pepe. El balón para Benzema que orienta bien de cabeza para James y eso le permite tener una autopista por delante al Real Madrid para aplicar una de sus medicinas preferidas, la contra. Cristiano, dos bicicletas, el balón de Cristiano, Benzema, gol. ¡Qué gran gol! ¡Qué gol acaba de hacer el Real Madrid! Cristiano hipnotiza la defensa. Benzema que está con la caña en la frontal del área pequeña. Y creo que además estamos viendo como esta situación se repite unas veces el Benzema. Lo vimos en Basilea quien elabora, Cristiano quien en Boca, esta vez se intercambian los papeles. 0-1, minuto 18, Benzema. Decíamos anteriormente que no puede tener pérdidas en una zona del campo el Málaga. Bueno, cometió ese error, tuvo una pérdida, cogió al equipo desequilibrado, muy basculado. Cristiano Ronaldo lo hace francamente bien en ese uno contra uno con varias bicicletas tirando un muy buen centro. Y después cómo pone el pie Karim Benzema. Benzema que viene marcando constantemente. Pero la opción que tiene siempre es la de Cristiano Ronaldo por una banda o por otra. Y siempre está bien ubicado y con una definición exquisita. Demoledor el ataque del Real Madrid. Roberto se adelanta el equipo de Carlo Ancelotti. Y eso evidentemente ha generado un ambiente de cierta decepción en la Rosaleda. Y de tranquilidad en el banquillo del Real Madrid a Carlo Ancelotti. Le veíamos hace escasos minutos protestar al cuarto árbitro recordándole todavía la jugada en la cual Sergio Sánchez agarró de la camiseta a Cristiano Ronaldo. Ahora ya con el gol de su equipo se le nota algo más relajado. Juega Ramos con Pepe. Lo que sí es cierto es que entrar en un intercambio de golpes con un equipo como el Real Madrid. No sé, hemos visto que Mickey Rourke ha vuelto al ring y no sé, no parece lo más adecuado. No, porque aparte en ese intercambio de golpes yo creo que salís muy perjudicado. Porque si se empieza a partir el equipo, si empieza a haber espacios y a la contra te puede ser letal el Real Madrid. Por eso decíamos que tuvo dos pérdidas el Málaga. Una casi gol y la otra terminó en gol. Porque bascula mucho el equipo y esas pérdidas lo coge saliendo al equipo. Y realmente ahí es donde tenés problemas. Peleó la pelota hasta el final. Samo Castillejo llegó en extremis y ha conseguido que tras tocar Pepe el balón sea para el Málaga. Se está vaciando el Málaga. Javi Gracia ha pedido implicación total y absoluta. Consciente de la diferencia de potencial respecto al Real Madrid. Eso se lo están ofreciendo sus futbolistas. Sin embargo no le vale para dominar el marcador. Lo hace el conjunto madrileño. Sergio Sánchez. El balón para Tarder. Rosales. Samo se acerca a él. Rosales se pensó sin jugar con Samo. Y cuando ya decidió darle la pelota era tarde. Marcelo y Ramos. James se anticipa bien. Sergio Sánchez. Ramos cargó a duda. Cross. James Rodríguez. James e Isco. Baja el balón para Cross. Este juego con Cristiano. Pasa sin mirar hacia Isco. Ve la arrancada de Benzema. Benzema en fuera de juego. Sí parecía que estaba una zanqueada por delante. Karim Benzema en el momento de salir la pelota. Pero la acción ha sido muy rápida. Y vemos el delantero francés. Y Vicanti ahora le estaba reprochando a Karim Benzema y probablemente avisando de que no volviese a repetir lo que ha hecho que es desplazar el balón una vez que había detenido el juego. Que era lo que llevaba a protestar a Wellington. Y vemos lo que se cocinaba en esa acción que acaba con el remate de Karim Benzema en la jugada del gol donde estaban los dos delanteros y defensores haciendo lo mismo. Agarrándose mutuamente. Juega Recio. Ahí le cargó Isco. Aguantó Recio. Wellington. Sergio Sánchez. Darder. Pepe. Cross. James. Benzema. Marcelo que va a recibir con ventaja para sacar el centro. El balón de Marcelo. Wellington. Cae la pelota dentro del área. Benzema no consigue bajarla y además comete falta. Hizo daño ahí Karim Benzema. Al menos parece que cogea un poco después de esa pugna con Rosales. Ya con la pelota en juego es Darder quien lo intenta para el Málaga. Duda. Boca esperaba que Duda contara con él pero Duda juega entre líneas con Roque Santa Cruz. La pelota que pone boca el balón de James que intentaba hacer un despeje. El bote de balón se le fue a la casilla. Peca en el palo córner. Dos acciones extrañas. Primero un error de despeje de James que le complicó la zaga del Real Madrid. Y luego un disparo aparentemente cómodo que se le ha terminado complicando a Iker Casillas. Veamos el error de James. ¿Cómo va a llegar ese disparo? La pelota al tocar hierba sale a toda velocidad. Sacó en corto el Málaga. Pelota atrás. Dentro de Rosales. La comano dentro del sector de la grada. La pelota siguió viva. Isco que ha puesto un balón que es espléndido. James le faltó fuerza. Al centro de James que dejaba solo de cara al gol a Gareth Bale. Pero esto es lo que tiene el Real Madrid. Un córner a favor del Málaga termina siendo una ocasión clara prácticamente. Si no hubiese sido por James que termina tirando mal el centro. Pero era un contragolpe también otra vez de libro por parte del Real Madrid. Y veíamos otra perspectiva de ese disparo de Darder. Que ha estado a punto de meter en un embrollo serio a Iker Casillas. Quiere recuperar el pulso del partido del Málaga. No creo que lo haya perdido en ningún momento. Pero es verdad que todavía está en el proceso de encajar ese gol que ha conseguido el Real Madrid. De procesarlo. Rosales, Darder. Le devuelve la pelota a Recio Darder. Este juega con Wellington. Wellington, Recio. Sergi Darder. Carlos Kameni. Wellington. Darder. Y dece un poco el ritmo de circulación de pelota. Darder que se aproxima hasta la línea divisoria. Desde ahí mete el centro para Samu Samu que va a recibir en fuera de juego. El asistente tarda un poco en levantar la bandera. Le indicaba el fuera de juego de Samu. Y se para la línea defensiva del Real Madrid dejando adelantado al 7 del Málaga. Pepe. Pepe y Ramos. Marcelo. De nuevo Ramos. El Málaga replegado. Metido en esa línea de mediocampo en la que Duda según qué momento se incrusta. Encabecea precisamente Duda. Pepe. Le cae el balón a Duda. Duda ahora juega con Castillejo. La zancada más poderosa de Castillejo que de Isco. Que reclamaba con la mirada la ayuda de Pepe. Y Pepe. Que fue rápido a echarle una mano a su compañero. Y lo hizo robando el balón. Pepe hacia Gareth Bale. Bale que se va a llevar la pelota. Bordeaba el fuera de juego. Pero le da validez del asistente. Rompe a Wellington. Se mete en el área. Gareth Bale. Aparece Reci impidiendo que reciba Benzema. Karim Benzema. Benzema el que veo especialmente ambicioso. Ha hecho un gol y se le ve con muchas ganas de hacer cosas. Falta ahora sobre Marcelo. Madrid con espacio es temible. Ahí veíamos como Gareth Bale en el uno contra uno gana en velocidad. Pero después cuando tiene espacio para correr Bale, Benzema, Cristiano. Con los lanzadores que tiene tan bueno en el mediocampo. Es temible. Estaba conforme Samu con la decisión del colegiado. Con falta Kinnikovic, Andy Garrido. Desde ese perfil. Ahí vemos la caída de Marcelo. Esta es la acción defensiva anterior de Pepe. Cuando Isco ya se veía desbordado. James está cargando con la responsabilidad de lanzar bastantes de estas faltas. De las que no buscan directamente portería. De colocar balones a los rematadores. Ramos cae. Protesta Sergio Ramos. Un nuevo enganchón. Benzema. La acción va a acabar en córner tras tocar duda. Me gustaría ver de vuelta la imagen. Pero yo creo que Ramos llegaba a ese balón. Pero cuando terminan cogiéndolo de la camiseta es donde no llega. Tenemos la posición. De Sergio Ramos. Y Cández Garrido, yo insisto, es muy difícil. Ver lo que pasa en las áreas es tremendamente difícil. Y de nuevo parecía que había un enganchón sobre Sergio Ramos. Balanzar, Kroos. Benzema se levantó también y logró cabecear Ramos. Es probable que incluso terminaran ahí estorbándose los dos jugadores del Real Madrid. De nuevo el saque de esquina. Se produce el testarazo en a Pepe quien estaba ahí con Ramos. Y es que van cuatro futbolistas al mismo punto. Es el sevillano quien cabecea. El balón se ha ido fuera y ahora momentáneamente Roberto se queda ahí. Wellington. Tocado. En el salto. Remató el jugador del Real Madrid al balón y al central del Málaga. Aunque ya se ha recuperado. De hecho es quien está tocando el balón ahora. Wellington. Sergio Sánchez. De central a central. De Sergio a Wellington. Wellington ahora un balón directo hacia Roque Santa Cruz. Un recurso que puede utilizar como alternativa, como variante muy válida el Málaga. Pepe. Isco. Toca a Isco. Bale evita el saque de banda. Isco se quiere llevar el balón con el cuerpo. Bale. Y la pelota se pierde fuera respecto a Pepe, del que hemos visto ya varias secciones defensivas muy brillantes. Superada la treintena. Me da la sensación que un jugador más tranquilo y más seguro. Unas condiciones que ha tenido siempre, pero en una aparente madurez fantástica. Maduro con más frialdad, elegiendo siempre la mejor opción, no metiéndose cada vez en lo fregado como se metía anteriormente. Es un central de muchísima calidad y que da muchas garantías. Samu Castellénjo le quería dejar la pelota. A Recio sin éxito. Vuelve a tener problemas el Málaga porque vuelve a tener espacios el Real Madrid. Es Marcelo el primer lanzador de esta contra. Ahora Cristiano. Benzema se va a cruzar. Cristiano que busca un pasillo. De momento no le encuentra. Lo que sí encuentra es la falta cometida por Serdi Darder. Y va a aparecer Roberto en la primera cartulina del partido. Mezcla de la falta y mezcla también del gesto de desacuerdo de Serdi Darder hacia Vicandi. Que lanzó el brazo arriba y le supone la primera amarilla del partido. Yo creo que era realmente lo que estaba buscando Cristiano. Porque yo en un momento ya estaba prácticamente agobiándose con tantos jugadores del Málaga. Cuando se metía hacia adentro y esta falta le viene muy bien para el golpeo que él quiere. Están disfrutando el Real Madrid de opciones de contratanque. Eso para el Real Madrid obviamente es un panorama muy optimista. Para el Málaga una pesadilla si no lo controla. Cristiano. Aunque Marcelo están ahí próximos a la pelota. Tiene todas las opciones el portugués de ser quien busque la portería de Kameni. Grazada ya la línea donde tiene que situarse la barrera del Málaga. La barrera que tarda en conformarse. Ya parece que está todo en orden y se puede producir el lanzamiento. Ahí va Cristiano Ronaldo. El balón de Cristiano Kameni. Pelota suelta. Fuera de juego. Fuera de juego. Ha levantado el asistente del banderina. Entiendo que el fuera de juego es de Karim Benzema. Pero Cristiano puso el balón para votar justo donde más le puede doler a un portero. No, sobre todo que le duele al portero y al estar el campo tan rápido por la lluvia que cayó. Sale mucho más, con mucha más rapidez el balón. Estuvo bien Kameni ahí. Pero la intención de Cristiano Ronaldo era buenísima. Era que le vote lo más cerca posible para que salga rápido y se le complique mucho más a Kameni. Darder y Rosales. Veíamos cómo se agachaba Pepe en la barrera y ahí le dejaba ese espacio a Cristiano Ronaldo. Willington. Willington cree que ahí está ya el límite, que no debes poner más. Así que le deja la pelota a Recio. Darder. Recio hacia Sergio Sánchez. Rosales. Elude bien a James Rodríguez. Darder. En la banda izquierda está ahora Boca. Se fue hacia el centro Samu Castillejo. Controló bien el lateral africano. Samu que devuelve para Boca. Va a tener complicado llegar. Y además Pepe ejerció de pantalla, dejándole sin posibilidades. Muy bien y aparte está muy rápido Pepe. La pared era con mucha intención para Boca. Pero lee muy bien. Hace una lectura muy buena de cada una de las jugadas. Y aparte está rápido, muy rápido Pepe. De nuevo Casillas va a recurrir al saque en largo. Veo que ha sido una maniobra de distracción. Porque al final Marcelo fue a ofrecerse. Y Casillas ha jugado con él. Ramos. Ramos y Marcelo. Marcelo que con algún problema consigue salir del regate ante Samu. El árbitro estaba intentando aplicar la ventaja porque Samu había tocado el balón con la mano. Así que indica finalmente la falta Vicando y Garrido. Jame Rodríguez. Marcelo. Cross. Isco. Dani Carvajal. Carvajal y Cristiano Ronaldo. Isco. Cross. Cristiano una vez más. Toni Cross. Todo el Real Madrid. Ahora metido, a excepción de Pepe, metido en campo del Málaga. Marcelo. Benzema. Cross. Cross y Pepe. Isco. Dani Carvajal. Muy paciente ahora el Real Madrid. Centro de Carvajal. Muy paciente hasta que llegó el centro de Carvajal. que no llevaba peligro y ha sido fácil para Carlos Kameni. Kameni sin saber muy bien qué hacer. Y en esos casos es cuando el Málaga suele recurrir a Roque Santa Cruz. Cabeza. Cross. James y Sergio Ramos. Carvajal. Disco. Disco que no conseguirse de duda. Que casi le roba la pelota. Aparece Cross. Se lanza al suelo. No controla Carvajal. Pelotazo Boca. Vaya golpe. Vaya golpe que le ha propinado Boca en el movimiento. Y de forma involuntaria, Roberto. A Dani Carvajal le ha dejado tocado. Le golpeó con el brazo. Una vez que había ejecutado el despeje, el movimiento, la inercia. Le impidió frenar el brazo al lateral y golpeó a Carvajal. Que se ha llevado un buen coscorrono. Que ya está recuperado. Y Boca va lanzado con toda la inercia. Por suerte. Carvajal lo encajó bien. Wellington. Los minutos pasan. En el 18 llegó el gol de Karim Benzema. El 0-1 para el Real Madrid. Samu Roque Santa Cruz. Samu Castillejo. Centro de Castillejo. Pepe. James Rodríguez. Le va a ganar la partida a Recio. Lo quiere solventar James. James que al final cayó sobre Recio. Indica falta. Bicardi Garrido del futbolista del Málaga. Está claro que los seguidores del Málaga no lo venían de la misma manera. Veamos que James se interesaba por el estado de Recio. Es que no veo. No veo al final la falta por ninguna parte. Cuando Gareth Bale va a poner el centro. Segundo polo. Llega Rosales. Para quitarle un gol que ya estaba casi contabilizando. Añadiendo a su cuenta Cristiano Ronaldo. Saque de esquina. El Málaga sufre una enormidad para llegar al área del Real Madrid. Y sembrar inquietud. El Real Madrid necesita muy poco para crear bastante desconcierto en la zaga del Málaga. Marcelo. Centro de Marcelo. Una vez. Había tres posibles rematadores. Pero ha acertado Wellington. Ramos. Pega en Wellington. Samu Castillejo. Ahora sí se precipitó. Dani Carvajal. Isco. Isco y Carvajal. Devuelven la pelota a Carvajal. Pero no es preciso. Recio le da el balón al Málaga. Duda. Roque Santa Cruz. Nunca a Pepe. Finta bien con el cuerpo de Arder. Duda. Le roba el balón. Toni Kroos. Falta. Le esperaba. Algo que ha destacado tú en la previa. Gustavo. Como Kroos. sabe cuándo aplicar la presión. Siempre. Siempre. Le es muy bien el partido. Sabe cuándo presionar. Cuando hace esas pequeñas faltas tácticas para no coger al equipo a la contra y no cogerlo desarmado. Es perfecto. Todo lo que hace, lo hace bien. Con el balón y sin balón. Con muchísimo criterio cada una de las acciones. Con respecto al Málaga, Adolfo. Realmente, si quiere salir a la contra, tiene que hacerlo mucho más rápido. Ser mucho más concreto a la hora de tener el balón. Porque se recrea muchísimo y permite que el Real Madrid ahí retrase las líneas y se posicione mucho mejor. Cuando quiera salir a la contra, tiene que ser un equipo que lo haga mucho más rápido. Ve el bonito el taconazo. La devolución de otro taconazo de Karim Benzema. Pero entre taconazos, quien se llevó el balón fue Rencio. Castillejo. Castillejo sale de la entrada de Isco. Está aplicando la ventaja al árbitro. Que cuando ve que el balón no se lo puede llevar. El futbolista del Málaga detiene el juego. No va a sacar duda. Es en este tipo de acciones donde el Málaga también tiene depositada gran parte de... sus bazas ofensivas. Un gran lanzador como Duda. Santa Cruz, Wellington y compañía para aprovechar sus centros. Planta la defensa del Real Madrid. 5 o 6 metros por delante de la frontal. La pelota de Duda va más a puerta que a buscar a un compañero que tiene Casillas. Laker Casillas que decide jugar con Pepe. Isco. Cross. Cross. James. James Rodríguez con Ramos. Marcelo. Cristiano. Marcelo. James. Sergio Ramos. Isco. Benzema. Toni Cross. Siempre un jugador del Real Madrid en buena posición para recibir la pelota. Benzema se mete entre líneas. James siempre también ofreciéndose. Bale tampoco está estático. Esa movilidad le hace daño al Málaga. Fuera de juego. Fuera de juego de Marcelo. Algo en lo que sí está acertando el Málaga. Ha caído en muchas ocasiones ya el Real Madrid. Jugadores del Real Madrid en posición de fuera de juego. Marcelo. Estaba en absoluto de acuerdo. Sí parece que Marcelo está ligeramente adelantado. 39 minutos. Sigue el 0-1. Roba Benzema. Balón de Isco. Corre Gareth Bale. No va a llegar. Esa imprecisión de Isco le ha privado ahí al Real Madrid una buena opción. Imprecisión y también poco participativo, Adolfo. Realmente a Isco vemos que está muy tapado siempre por Duda. Duda se encarga pura y exclusivamente de que Isco no toque el balón en la creación del juego del Real Madrid. Pero no está buscando espacio. Está muy quieto en esa zona. No está buscando. No se está moviendo como para distraer a Duda y tener más participación en el juego de ataque del Real Madrid. Está muy más pendiente de mantener la posición, de ser siempre el escudero fiel de Toni Kroos. Ahí lo vemos. Kroos. Cristiano. Cristiano hacia Bale. Buena pelota de Cristiano. Bale se planta mano a mano con Kameni. Kameni hizo lo único que podía hacer. Jugársela, comerle espacio a Bale y evitar el remate cómodo del galés. El pase de Cristiano es muy pero muy bueno. Con muchísima precisión. Yo creo que este control se le va un poquito largo a Gareth Bale. Pero después Kameni sale muy pero muy bien. Muy rápido en esa acción. Dejando buenas intervenciones Carlos Kameni. Minimizando daños para su equipo. Kroos. Salta Ramos. Ramos que se ampolló en un defensor. Se mantuvo sospechosamente congelado en el aire. Cuando un jugador se queda ahí suspendido es que algo pasa. Ahí lo vemos. Se suben los hombros del jugador del Málaga. Carlos Kameni afronta el partido en sus últimos minutos en esta primera parte. Rosales. Samu Hidarder. Pepe que esta vez fue a buscar el balón y la anticipación. Pero lo que encontró fue la pierna de Duda. Falta Clara. Clama la cartolina. Algunos jugadores del Málaga. Picandi lo va a dejar en una falta sin más. Dolorido Duda. Y ve que mete la pierna por delante Duda. Pepe llega tarde. La falta. Bien vista por el conejiado vasco. Otra opción a balón parado para el Málaga. Duda que tal y como hiciera anteriormente Cristiano. Ya sabe que ni siquiera es necesario que el disparo sea fantástico. Pero sí que le creen los problemas suficientes al portero con un bote. Para que haya un rechazo y una posibilidad. Una segunda jugada para el Málaga. Ahí va Duda. Pelota de Duda. Pues se iba buscando las telarañas. Y ahí es donde se estiró Iker Casillas. Aunque como vemos entiende el árbitro que no llegó a tocar. Es impresionante. El tiro de Duda es buenísimo. La fuerza. Mirá que estaba lejos el balón. Pero la verdad que le dio muchísima potencia. Muy bien dirigido. Tiene un guante en el pie izquierdo Duda. Iker Casillas no llega a tocar el balón. Pega directamente en el travesaño. Otra opción para el Málaga. Rosales, Darder. Aprieta ahora James Rodríguez. Cameri. Kroos. Saltó. Y golpeó en ese salto. A Duda. Kroos que dice que no ha hecho nada. El árbitro que va a ver el estado del futbolista portugués. No sé si con el brazo termina. Va a ver la cartulina de hecho. Roberto. Interpreta a Vicandi que golpea con el brazo a Duda. Es la primera tarjeta madera que ve un jugador del Real Madrid. La ve Toni Kroos. Darder es el único amonestado por parte del Málaga. Sigue protestando Toni Kroos. Esa cartulina. Me ve que con el antebrazo golpea al jugador del Málaga. Sigue Kroos sin entender muy bien. Discusión la mantenía con Dudu. Ve y Lancia Isco. Muy atento Darder. Darder quiso a la media vuelta jugar un balón. Yo no sé si teniendo claro que estaba ahí Santa Cruz o más. Con la intención de evitar la presión del Real Madrid. Dani Caravanjal, Gareth Bale, Benzema. Bale tira un caño. Se marcha Bale. Esperando James. También Benzema que se suma bien al ataque. La pelota la corta Rosales. Es la segunda vez que Rosales salva balones. Que eran medio gol porque quedaban solo los jugadores del Real Madrid. Está lesionado en la frontal del área Benzema. Mientras la pelota sigue en movimiento. Pepe Roque Santa Cruz. Falta del paraguayo es lo que ve el colegiado. Nos falta que enfada y mucho a la afición del Málaga. Y mientras en el otro lado del campo Roberto Benzema no sé cómo está. Regresa cojeando hacia el círculo central. Después de haberle costado una barbaridad levantarse los médicos del Real Madrid. Ahora según viene al final Vicandi Garrido. Van a esperar al francés justo a la altura del túnel de vestuarios para ver su estado. Acaba la primera mitad. Al menos por nuestro crono. Ni tan siquiera se había alcanzado el minuto 45. Vicandi Garrido que no ha añadido absolutamente nada. Acaba con cierta tensión este primer periodo. Un primer periodo que domina del marcador del Real Madrid. Que ha podido incluso ampliar esa diferencia. Pero es verdad que el Málaga menos. Pero también ha tenido sus opciones. Sí, lo que pasa es que está muy bien parado tácticamente. El problema es cuando tiene esas pérdidas ahí en la mitad del campo. Y permite que el Real Madrid salga rápido. Y ahí cuando encuentra espacio, claro, es muy peligroso el Real Madrid. Como todos sabemos, cuando tiene espacio para correr. Está entretenido el partido. Buen primer tiempo por parte de los dos equipos. Y la verdad que sobre todo para el Málaga lo afortunado que tiene que estar. Es que sigue abierto el encuentro. Independientemente de ir perdiendo, creo que tácticamente está muy acertado el planteamiento de Javi. Veremos en esta segunda mitad si hace...